Esta oración creada por Emmet Fox y traducida por Connie Mendes está hecha con palabras de gran poder que al ser pronunciadas con sentimientos de amor y fe se transforman en una llave capaz de abrir cualquier puerta hacia nuestro bien absoluto. Yo soy espíritu divino. En Dios yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Yo formo parte de la expresión de Dios y expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omniesencia. Yo tengo directo conocimiento de la verdad. Yo tengo perfecta intuición. Yo tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo errar. Dios es mi inteligencia. No puedo sino pensar correctamente. No hay pérdida de tiempo, ya que Dios es el único Hacedor. Dios actúa a través de mí, de manera que siempre estoy actuando correctamente y no hay peligro de que yo obre incorrectamente. Yo pienso lo indicado de la manera indicada en el momento apropiado. Mi trabajo siempre está bien hecho, porque es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo siempre me está inspirando. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros y poderosos como cuadra a la omnipotencia. Mis oraciones son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en el nombre de Dios mismo y no pueden regresar vacías. Cumplirán aquello que a mí me plazca y prosperarán en aquello a lo que sean dirigidas. Doy gracias a Dios por esto.